Vamos a hablar en este momento de cómo lo vivió la gente fuera de Kherson, tal vez los que fueron evacuados y tuvieron que irse a distintas ciudades. En este caso vamos a hablar de los que estaban en Kiev, así lo vivían. Fue una noche de celebración, entre tanta angustia. La gente en la capital de Ucrania, en Kiev, celebraba la noche del viernes, después de que las tropas ucranianas llegaran al centro de Kherson, retomando la ciudad del sur de importancia estratégica. Un evacuado de Kherson, Oksana, envuelto en una bandera ucraniana, dijo estamos felices, agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas de Ucrania, agradecemos a todos. Mientras la gente vitoriaba y coreaba otro evacuado de Kherson, Sergi Romanenko, dijo que la gente de Kherson estaba esperando durante ocho meses este momento. Estas son solo unas vacaciones sin igual, todos nos envidian, no solo en Kiev, sino en todo el mundo, así lo decía. Las redes sociales ucranianas rebosaron de mensajes de celebración y euforia. Muchas empresas e instituciones oficiales, desde el cartero nacional hasta la Oficina Nacional Anticorrupción, insertaron imágenes de sandías en sus perfiles. La región de Kherson es conocida a nivel nacional por las sandías. Amiga.